Desde 2003, óigase bien, desde 2003, 17 años, que no bajaba tanto. Ahí está el precio de esta tarde. El petróleo de Texas, en base al cual el gobierno dominicano calcula los precios de los combustibles en República Dominicana, bajó a 22,79 dólares el barril. Óigase, después de ese gráfico, bajó a 22,70 y todavía bajó un poquito más. La caída de los precios pone en evidencia la gran estafa del gobierno de Danilo Medina Sánchez en cuanto a la venta de los combustibles, al precio de este petróleo, si permanece en los 22 dólares, alrededor de los 22 dólares y con la tasa actual del dólar, definitivamente Danilo Medina Sánchez tendría que venderse la gasolina por debajo de los 100 pesos y el gas no podría costar más de 30 a 35 pesos el galón aquí en República Dominicana.